La Ruta de la Luz es la iniciativa que Eucursa pondrá en marcha a partir de mañana, coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño del centro de la capital. Dos autobuses harán un recorrido por las calles para que cordobeses y visitantes puedan disfrutar de las luces al ritmo de los villancicos y con estrellas que los adornan. De paso, así se anima el consumo en los comercios de nuestra ciudad. Una medida que en nuestro ámbito de posibilidades ayude a esa reactivación de la economía que tanto estamos ansiando y que creo que va a ser un año 2022 mucho mejor que los que desgraciadamente tenemos que haber pasado por la pandemia. En esta ocasión, como os estoy diciendo, se trata de una decoración específica para dos autobuses. Estos autobuses van a tener un doble papel. Por un lado, va a haber un recorrido específico que está a disposición de todos los cordobeses, la tarifa habitual de una ruta que le hemos llamado la Ruta de la Luz, que será un recorrido por las principales calles de la ciudad iluminada. Esta ruta se desarrollará durante el mes de diciembre, salvo los días 4, del 11 al 15, del 18 al 22 y entre el 27 y el 29. En el mes de enero se podrá realizar los días 1 y 2. Habrá cuatro horarios de salida, el primero a las 7 de la tarde y el último a las 9 y cuarto. El recorrido partirá desde Ronda de los Tejares y seguirá por la Avenida Cervantes y la Avenida de América para encaminarse hacia la calle Alfaros, Tendillas, Claudio Marcelo y dirigirse hacia Ronda y Sasa, Puerta del Puente, continuando hasta Dr. Fleming, Paseo de la Victoria, hacia Llanos del Pretorio y finalizar nuevamente en Ronda de los Tejares. Cuando no estén en este recorrido, los autobuses se irán intercambiando con su decoración entre las distintas líneas. También contarán con un buzón para entregar las cartas para los Reyes Magos.